Y ahora amigos tenemos aquí en el estudio a los chicos de la obra Gatos el Musical, José Labociere, Oswaldo Salmerón, tenemos por aquí a Roxas y también tenemos por aquí a Kate del Castillo. ¿Cómo estás Labociere? Muy bien, muchas gracias Sasha por otra vez por permitirnos entrar aquí a tu programa, muchas gracias al público que nos está sintonizando. Pues bueno, ahora venimos a platicarles cómo nos fue en esta presentación del domingo y obviamente a invitarlos al próximo domingo para que asistan al Teatro Manuel Luis Ocampo en las dos funciones que vamos a tener, a las 5 y también a las 7 de la noche, dos funciones para que ustedes puedan apreciar esta obra, esta obra que se llama Gatos el Musical, basada en la famosísima obra Cats de Andrew Lovever. Pero quiero pasarle el micrófono primero a Oswaldo y después a los actores que hacen dos, tres personajes que nos van a hablar ahorita de ellos. Sí, muchas gracias Sasha, muchas gracias al auditorio, a tu público de Mitoteando con Sasha. Te agradezco mucho el espacio y decirte pues que es grata la experiencia de haber participado en esta primera, la primera etapa de la corta temporada de Gatos, porque se cierra este domingo por el momento y queremos que todo el público hasta donde llegue este programa pues aproveche, aproveche la oportunidad de ver esta puesta en escena, que más allá de que la hicimos nosotros es una historia que yo les prometo que muy pocas veces van a poder ver, al menos si van a la Ciudad de México o van a Broadway o van a Londres, pero no todos tenemos la capacidad económica de ir a esos lugares y si aprovechan esta puesta en escena de este domingo, en estas dos últimas funciones van a ver un buen espectáculo musical y esa es propiamente la invitación que venimos a hacer este día. Hola, buenas noches, mi nombre es Kei David, interpreto dentro de la obra, primero interpreté a Alonso, un gato travieso, ahora me toca interpretar al gato Misifistofoles, el gato mágico, el gato enigmático y reitero nuevamente la invitación que le hace tanto mi director de escena como mi director general, que asistan realmente a la obra, se van a divertir, hay que tirar un poquito ese estrés que tenemos aquí ya por la ciudad, les reitero la invitación, precios accesibles y boletos en taquilla. Pero platícanos, platícanos de tu personaje que dice, por favor. Ah, ok, mi personaje es un gato enigmático, es el gato que le da esperanza a la manada de reencontrarse con el patriarca de la manada, que en este caso es Gatusalén, como reitero es un gato mágico, realiza actos de magia, aparte de que baila muy bien, ¿qué más les puedo decir de mi gato? Es un gato también muy simpático, muy celoso, es un gato negro, blanco, incluso muy elegante. Y aquí mi amigo Roxas, vemos que te sientes muy a gusto con el papel, te siento que te identificas mucho y el maquillaje te queda muy bien. Pues la verdad me gusta mucho el personaje, yo soy el gato pingurriento, es un gato sumamente travieso, es un gato ladrón, tiene un poquito que ver con el malo de la obra, pero al final se queda con los buenos. Creo que es un personaje que me ha gustado mucho hacer, me ha ayudado, no sé, a desenvolverme escénicamente, me agrada el hecho de tener compañeros con los cuales puedo interactuar de esa manera, por lo mismo les digo, este gato tiene una gemela, que también es traviesísima, se llama Rompetrizas, y entre los dos se la pasan robándose las cosas, entre ellos mismos se roban, ¿no? Y creo que lo padre de esto es que en escena realmente la chica que interpreta Rompetrizas no es mi hermana, pero hay un vínculo, se crea un vínculo felino precisamente, en el cual parece que realmente somos unos gemelos traviesos, que bueno, hacemos y deshacemos ahí en el escenario, ¿no? Entonces, creo que sería muy padre que fueran al teatro, en el María Luisa Ocampo, el día domingo, como decía Osvaldo, a las últimas dos funciones que vamos a tener, que es a las 5 y a las 7 de la tarde, y como decía Kate, los boletos están a la venta en taquilla, o pueden acudir conmigo, en el CESGRO. Muy bien, fíjate la bociera, que yo, me encantó esta obra de teatro, porque veo que los personajes están muy ad hoc y concuerdan con la personalidad del gatito, con el maquillaje y el modo de actuar y de cantar y de bailar. Bueno, es que hay que tomar en cuenta, Emiliano, que el proyecto empezó desde diciembre del año pasado, el trabajo de tallerear a los muchachos, algunos ya tienen tablas, por ejemplo, Rox, que ya había participado en la de Keplantón, en el Auto de la Triple Porfía, ya tiene experiencias en medio de teatro, aunque sea poco, pero lo tiene, y eso ayuda mucho, pero hay algunos que llegaron en cero, sin saber nada de escenario, sin saber bailar, sin saber cantar, y el taller lo hicimos desde diciembre, y esto se ha ido proyectando, y el trabajo se ve en escena, en verdad se ve que si no son voces profesionales, si no son cantantes comerciales, pero bueno, hacen su esfuerzo y cantan en vivo, y eso es bien importante repetirlo, cantan en vivo. Ahora, sobre los gatitos, pues es importante decir que cada personaje, cada actor, tiene un gato diferente, y obviamente, como cualquier gato, tienen personalidades diferentes, entonces está la gatita floja, el gatito travieso, el gatito galán, el gato glotón, hay una variedad de gatos, y todos con sus personajes, hay que recordar que esta obra está basada en un libro de poemas de T.S. Eliot, Premio Nobel de Literatura de 1948, y es obvio que la letra de los poemas dedicados a los gatos, porque T.S. Eliot amaba a los gatos, es muy buena, estamos hablando de un Nobel de Literatura, pero no quiero dejar de pasar que aquí también mi director de escena, también es un personaje, quiero que nos hables de eso, Osvaldo. Bueno, es que a todo el público, yo quiero comentar una anécdota, porque aparte de estar en la obra de teatro, bueno, yo trabajo en una oficina gubernamental, y ya sabes, ¿no?, la invitación, y me preguntan, ¿y tú qué haces en la obra? Yo no he querido decir qué personaje hago, o ya lo diste a la luz, pero no por guardar el anonimato ni nada, sino que quiero que de verdad descubran qué es lo que hace este gato, lo único que les voy a decir es que es un gato malo, malo, muy malo, sí, muy malo, y que pues todos los gatos le temen, pero tiene un fin común con los demás gatos, finalmente la trama de la historia se suscita en una noche donde los poemas de T.S. Eliot dicen que todos los gatos se convocan en una reunión para poder elegir a uno que pase a un nivel espiritual diferente al que están acostumbrados, y desde entrada a mí eso me llamó mucho la atención de la obra, porque tiene mucho que ver con algunas cuestiones, queriéndolo o no, esotéricas, con cuestiones místicas, con cuestiones de tipo hasta de lo que estamos viviendo, porque pues en todos hay un antagonista, o sea, un malo, y le tenemos miedo, y no pasa nada diferente a lo que vivimos en la realidad actual en esta obra de teatro, es exactamente lo mismo, hay gentes que te sorprenden de cómo van evolucionando, perdón, gatos, que te sorprenden cómo van evolucionando en toda la historia, y el que menos te imaginas es el elegido. Esta obra va dirigida a toda la familia, ¿verdad?, a todo el público. Sí, puede ir toda la familia, puede ir toda la familia, pero hay que considerar que es una letra escrita para adolescentes, sobre todo, pero sí puede ir toda la familia, desde niños, porque van a disfrutar a personas disfrazadas de gato, con un vestuario bastante interesante, y es importante recalcar que el vestuario lo hicieron ellos, los actores. Las pelucas los hicieron ellos. El maquillaje, han aprendido a maquillarse ahí para poder usar, vaya, es un proceso de aprendizaje, no solamente usar, vaya, lo que estamos haciendo Osvaldo y yo, y ahí déjenme lucirnos, es un proceso de enseñanza, estamos enseñando algo y los que están como actores están procesando ese aprendizaje y lo van a llevar para toda su vida. Quiero creerlo, a final de cuentas. Y entonces, si ya no hay nada más que decir, yo quiero invitar, quiero invitar al público que nos está viendo, a que nos vea, aunque llueve, truene y relámpague, porque son las dos últimas funciones que vamos a tener en el Mario Urizo Campo, por favor vayan, porque se van a pasar un buen momento, hora y media, de gatos bailando y cantando, se van a divertir mucho, por favor, asistan este domingo en el Mario Urizo Campo a las 5 y a las 7. Muchachos, ¿algo que quieran decir más? Yo sí quiero decir algo, y aparte de la invitación, invitar a toda la gente a que no se pierdan algo que no van a volver a ver en mucho tiempo, porque para que un musical de esta envergadura se presentara en Chilpancingo con gente de Chilpancingo, tuvieron que pasar 20 años, no vamos a esperar a que pasen otros 20 años, pero sí con talento joven, talento bueno, así es que los invitamos a que no se lo pierdan, por ahí escuché en el Facebook algo, una frase de nuestro amigo Sasha que decía, no te puedes perder este espectáculo, y es exactamente lo que yo les digo, no te lo pueden perder porque no lo van a poder ver próximamente, así es que los esperamos en el teatro. Y tenemos unos pases, ¿no? Claro, es exactamente, me lo ganaste, Semiliano. Tengo 5 pases para las personas que nos hablen y que digan, yo quiero ir a ver gatos, es lo único que tienen que decir, yo tengo... ¿Solo 5 pases? 5 pases, sí, claro, 5 pases para las personas que... 5, bueno pues 6 ya, 6 pases. No, 5 para una función y 5 para la otra función. Ok, perfecto, ya lo rojiste, 5 para las 5 y 5 para las 7, perfecto, así quedamos entonces 10 pases, a las 5, 5 a las 5 y 5 a las 7, solamente tienen que llamar a mi, totiendo con Sasha diciendo, yo quiero ir a ver gatos, el musical. Muy bien, y esta obra de teatro, por ejemplo, de gatos, ¿va a salir de gira a algunos municipios? ¿O está abierta la invitación para los presidentes municipales? Está abierta la invitación no solamente a quien la quiera en sus localidades. Yo sé que tu público es heterogéneo, hay muchos políticos que están viendo tu programa y que no se pierden esta emisión, y los invitamos a que apoyen al teatro, de verdad, mira, para nosotros es muy importante que no solamente sean cuatro funciones, la gente no sabe, mucha gente de Chilpancingo no sabe de qué se trata una comedia musical. Entonces los invitamos a todos ustedes, señores, que tienen el poder en sus manos a que nos busquen y nosotros con mucho gusto la llevamos a donde ustedes nos la patrocinen, porque el teatro de eso vive, de eso vive, no es del aire, no es, todo este espectáculo no fue barato y que necesitamos, aparte de recuperar, dar un apoyo económico a los actores. Entonces todo eso va a poder darse si ustedes, señores empresarios o señores de políticos, nos apoyan queriendo llevar la obra a sus localidades. Hay unas propuestas, pero todo es ahí. Y otra invitación, a todo el público en general, los jóvenes que quieran participar en el grupo de teatro, porque la línea que vamos a seguir es esta, comedia musical, ópera rock, musicales de esta naturaleza, acérquense, levanten la mano y digan, yo quiero por lo menos aprender o participar en una comedia musical como esa. Claro, es muy cierto lo que acaba de decir Osvaldo, que la invitación está abierta, pero realmente lo que necesita el grupo de teatro es gente que tenga ganas, que tenga responsabilidad sobre todo para participar y que se dedique, porque realmente los que hemos estado, y me puede decir que yo soy uno de los que llegó hace poco tiempo, cuando me dijo José, me dijo, oye, ¿sabes qué? El vestuario, ustedes lo van a coser. Le dije, claro, yo estoy aquí porque me gusta el teatro. Sí, y pues realmente la habitación está abierta para todos los chavos, chicas, todos los que quieran entrar, y sobre todo les gusta bailar y cantar. Muy bien. El próximo proyecto lo dejamos en suspenso, ya lo estamos platicando con Osvaldo, probablemente ya lo tengamos para regresando de las vacaciones de verano, sí, porque queremos descansar ese verano, y ya después a través de tus cámaras haremos un anuncio de quien quiera participar en una comedia musical y el cual sería. Y además te propongo algo, te propongo algo, Sasha, nos vamos a aventar un palomazo de algunas de las canciones que se van a presentar en ese show, yo me comprometo a eso, a cantar algunas canciones del siguiente show. Muy bien, yo no me comprometo porque yo canto peor que la Chemortufia. Nosotros, nosotros, no tú, ya sabemos que tú cantas horrible. Bueno, así que toda la gente que trabaja en difusión cultural, todos los municipios, está abierta la invitación para que contraten, contraten esta puesta en escena que se llama Gatos, el musical, por la compañía de Tatral. Le Troop. Le Troop. Le Troop, ¿qué significa Le Troop? Es una palabra francesa, en realidad es La Troop, que es la tropa, y fue creada precisamente por esto, ¿no? Que no solamente somos actores o personas que se reúnen en un grupo, somos una tropa que tiene disciplina para hacer todo el armado escénico que tenemos que hacer, vestuario, maquillaje, coreografía, escenografía. Aquí la dirección creo que es algo que realmente engloba todo en lo que es ese nombre de la compañía teatral. Al principio fue nada más interna de la escuela, pero ahorita, como decía Osvaldo, ya está abierta la invitación en general para quien guste unirse. ¿Algún teléfono de Le Troop? Bueno, ahorita serían los teléfonos de Osvaldo Salmerón y los míos. Y en el Facebook de Le Troop. Bueno, es que no tiene Facebook, es un grupo cerrado, ¿verdad? No, está abierto. Ah, ok, así búsquenlo, búsquenlo en el Facebook, en grupos, LL-Trupe. Y así es. Le vamos a pedir a nuestros amigos, así que ponga el nombre, por favor, va a aparecer ahí en sus pantallas. Y ahí están las invitaciones abiertas, pero para el próximo proyecto, este ya lo cerramos. Muy bien. Pues algo más que desean agregar, chamacos. Pues un saludo. Agradecerte a ti por todo el apoyo que nos tienes, que nos ha sufrindado, no solamente en tu programa, sino en tu página de Sabatina que tienes en el Vértice. Muchísimas gracias, Emiliano. Es valiosísimo tu apoyo, te lo agradecemos mucho. No solamente yo, sino todos los que estamos aquí en el... ¿Perdón? El gato que ha salido en las fotos soy yo. Sí, sí, ha salido mucho. El estimado Fran, ha salido mucho. Pero bueno, te lo agradecemos muchísimo. Y saludos a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su casa. Y por favor, vayan a ver a la obra. No, pues más que nada ustedes son de casa, chicos, que por cierto, el auditorio piden que regresen, ¿eh? Después de este proyecto, yo creo que sí, ya vamos a empezar. Yo por lo menos hablar de cine de nuevo, ¿eh? Ok. De cine, de películas, de cine, de libros, de poemas. Yo regreso, ¿no? Pero deje que termine este proyecto. Y aquí Oswaldo, que se comprometa una vez. Bueno, yo te puedo venir a cantar si quieres. Porque no, este... No sé de qué podría hablar ya después de todo lo que hicimos de activismo, pero con mucho gusto. La composta, los gusanos, la tierra, todo eso. Otras cosas también. Otras cosas. Ok. Bueno, continuamos aquí mitoteando con Sasha. Los invito a que vayan a ver esta obra. No se la pueden perder. ¿Va a ser el próximo domingo? Sí. Domingo, dos funciones. Muchas gracias. Continuamos en mitoteando con Sasha. Gracias.